Bueno, ahí se maneja. Se desarma, primero se le saca la tapa trasera, que es la que la amarra. Le sacamos, con un resortito que hay especial aquí, los costados. Y esto tiene las ventanillas que se abren en la citroneta. Tiene manija la puerta. Se saca. Esto tiene luces, para ponerle una pila. Y esto se saca los tapabarros delanteros. Me demoré una semana en inventarla y dos en hacerla. Y como tiene el resort, puede pasar cualquier obstáculo. La hice el año 74. Después del golpe militar, quedé sin trabajo. Yo quedé con mi camión parado. Así que me entretenía en la casa haciendo estas cosas.